Este vídeo está enfocado más que nada a esa gente que no sabe hacer trading, que no sabe meterse en la Binance Smart Chain, en las DeFi y generar mucho porcentaje de ganancia. Bueno, quedate en el vídeo que te voy a mencionar 3 plataformas donde podés generar ingresos pasivos por dejar tus criptomonedas. Vamos a eso. Pero antes de seguir con el vídeo te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo de estos que la verdad que son muy interesantes. Así que suscríbete al canal. La primera plataforma que te voy a recomendar es Binance. Ya sabemos a esta altura del partido qué es Binance, qué implica tener criptomonedas en Binance, que es el mejor exchange de criptomonedas en el mundo. Claro que estas 3 plataformas donde yo te voy a recomendar dejar tus criptomonedas son plataformas totalmente extranjeras, ajenas a Argentina, por ende no pasan ningún tipo de información a nuestra querida AFIP. Así que si querías mantenerte fuera del radar de AFIP, estas plataformas son 100% recomendables. Binance es el exchange más importante de criptomonedas del mundo y te ofrece un montón de cosas. Te ofrece hacer trading, te ofrece muchas herramientas. También te ofrece un comercio P2P para poder justamente fondear desde Argentina a este exchange. Lo bueno es que acá en la parte de finanzas tenemos la parte de Binance Air, que si lo apretamos nos va a salir distintas opciones para stackear cualquier criptomoneda de estas que se configura acá y generar un retorno, generar un interés por dejarlas en esta plataforma. Entonces acá tenemos en teoría lo que para Binance son los mejores tipos de inversión, pero si vamos acá hasta abajo de todo vemos que tenemos 2 que yo voy a recomendar que son los ahorros y el stake bloqueado. En la parte de ahorros tenemos ahorros flexibles y ahorros bloqueados. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? En el primero tenemos un porcentaje de interés que puede variar con el tiempo y además nosotros podemos depositar cualquier criptomoneda que tengamos acá y la podemos retirar en cualquier momento que nosotros querramos. Eso es un dato a tener en cuenta. Mientras que en los ahorros bloqueados la tasa es fija, es decir que si nosotros por ejemplo colocamos tethers bloqueados por 7 días vamos a recibir este porcentaje anual de interés. Dato aclaratorio, todos los porcentajes que veamos en el video son tasas de interés anual. Entonces acá en ahorros flexibles tenemos un interés mucho menor pero podemos disponer de nuestras criptomonedas en cualquier tipo de momento y la tasa es variable, puede variar día. Por ejemplo, hace 7 días la tasa del día anterior era del 4.27, en este caso no se modificó. Pero por ejemplo ahora la tasa en BUSD es del 5% y hace unos días era del 2.52%. En el caso de los ahorros bloqueados hay básicamente un staking donde vos tenés los ahorros bloqueados por esta cantidad de días. Mientras más suba la cantidad de días que los tenés bloqueados, más interés te van a pagar. Obviamente te declaro que esto es interés anual. Tenemos 3 tipos para bloquear en ahorros bloqueados que son las 3 criptomonedas estables más importantes. Bueno, tendría que agregaría a DAI, pero acá DAI no me figura. También tened en cuenta por las dudas que posiblemente si vos vas avanzando en días, tal vez ese ahorro bloqueado no esté disponible. En el caso del BUSD, si yo quiero dejar a 30 días bloqueado no puedo porque no me va a dejar ya que no está habilitada la opción. Y si creo que 90 tampoco, así que también tened en cuenta eso. Si el botón transferir acá está en gris, quiere decir que no está habilitado ese ahorro. Digamos a stay bloqueado. Tenemos básicamente lo mismo, pero tenemos un caudal más importante de criptomonedas donde nosotros podemos dejarlas staking. Y tenemos un interés un poco más elevado, pero tengamos en cuenta que estas son criptomonedas más volátiles. Tenemos 15 días, tenemos 30 días, tenemos 60, 90. Y acá el interés puede ser que varíe para abajo como para arriba. Así que otra cosa a tener en cuenta es que acá tenemos una cantidad mínima para bloquear una moneda. Tenemos que tener el mínimo que nos va a figurar acá. Así que entre otras monedas podemos bloquear Kusama, Pugan, Algo, Ada, Dot, TRX, Cake y más. Y acá bajamos, tenemos un sinfín de monedas que podemos dejar stakeándose acá. Y nos van a pagar por dejarlas en Binance. Si no tenés cuenta en Binance, te voy a dejar abajo un link en la descripción para obtener un descuento en tradeo de criptomonedas del 10% de por vida, por si te interesa en algún momento empezar a tradear. Por último, para decirte cómo me meto en estos ahorros. Vamos a la parte de transferir. Acá me va a figurar la cantidad que quiero transferir para que voy a agrandarla al Google Chrome. Coloco por ejemplo 100, acepto los términos y condiciones y confirmo la transferencia. Es muy sencillo. Lo mismo para los staking. Por ejemplo, si yo quiero stackear TRX a 15 días, coloco suscribirse y acá me va a aparecer cuántos días quiero meterle. Acá me voy a agregar los TRX que yo quiera. Este es el mínimo, acá va a ser el máximo que puedo bloquear en TRX. Acepto los términos y condiciones y confirmo la compra. Si vamos a la parte de billetera, visión general, vamos a ver que si bajamos hasta la parte de earn, vamos a ver que tenemos el ahorro o el staking. Nos va a figurar acá. Yo por ejemplo tengo un ahorro flexible de USDT y solamente pongo en canjear y ahí voy a poder retirar mi dinero del staking o del ahorro flexible y eso sería todo. La segunda plataforma que te voy a recomendar, que es mi plataforma predilecta, que es donde yo tengo una buena inversión, es Celsius Network. Celsius Network se dedica básicamente a los préstamos criptográficos y el fuerte de sus ingresos está en los préstamos a instituciones. Pero también si vos depositas criptomonedas en la aplicación de Celsius, te van a pagar un interés anual también por dejar tus criptomonedas acá. Tenemos por ejemplo Ethereum, tenemos Bitcoin, BUSD, Tether, USD Coin, vamos a depositar DOT, AVE, Matic y todo este sinfín de criptomonedas. Y lo bueno de Celsius es que nos pueden pagar de dos formas diferentes. Nos pueden pagar en la criptomoneda que vamos a depositar y también nos pueden pagar en la criptomoneda de la aplicación que se llama Cel o Celsius. Hay que tener en cuenta que si nosotros elegimos que nos paguen en Celsius, vamos a cobrar un interés un poco más elevado. Mientras que si cobramos en la criptomoneda que hayamos depositado, nos van a dar un poquito menos. Mi recomendación, viendo que Celsius es una moneda con un potencial de crecimiento enorme, es que elijan cobrar en Cel. Pero esto es una recomendación mía, ustedes pueden depositar cualquier cripto que figura acá y cobrar en la criptomoneda que ustedes depositaron. Ahí se terminó todo. Celsius paga intereses de forma semanal, es decir que cada lunes ustedes van a tener sus intereses depositados en la billetera de Celsius. Pero antes que nada te voy a decir que Celsius está regalando 80 dólares en tu primer depósito de criptomonedas en un mes. Esto quiere decir que si vos depositas 400 dólares o más en alguna criptomoneda, Celsius te va a pagar 80 dólares dentro de un mes desde que hiciste el depósito. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Te creas una billetera, te creas la cuenta en Celsius, te bajas la aplicación, te creas la cuenta, colocas tus datos. Acá en Hub a Referral Code, colocas el código que te voy a dejar acá, que sería este de acá. Confirmas. Y ya te puedes crear la billetera. Una vez dentro de la billetera de Celsius, te va a pedir verificar tu identidad. Luego verificada esta, vas acá al globito y colocas Promocodes. Acá vas a colocar el código de Firate. Y vas a confirmar. A mí no me dejan porque yo ya hice otros depósitos. Pero vos, a vos te va a aparecer acá, confirmado, y te va a aparecer acá el código de Firate. Y ya estaría todo. Cuando ya colocaste el código de referido, cuando te registraste y colocaste el código de Firate en la parte de Promocodes, solamente te queda depositar cualquier criptomoneda por un valor de 400 dólares o más. Tras un mes, ya vos te van a pagar 80 dólares en Bitcoin. Tengamos en cuenta, te voy a mostrar más o menos cómo quedaría para que vos veas. Acá. Te van a aparecer acá bloqueados los códigos. 40. Ahí te va a aparecer bloqueado. Y dentro de un mes exacto vas a poder retirar tus Bitcoin. Y dentro de un mes vas a poder retirar ese beneficio. Esta es la aplicación de Celsius. Es muy sencilla, es muy intuitiva. Yo en este momento tengo esta cantidad de dinero dentro de la plataforma. Tengo Celsius, la aplicación nativa de Zell. Tengo Matic. Tengo Bitcoin. Y hasta ahí llegamos. Todas estas tres yo estoy eligiendo siempre cobrar en Celsius porque es justamente lo que más interés pasivo me da. Si yo por ejemplo cliqueo en Zell, vamos a ver acá abajo, que todas las semanas estoy recibiendo intereses pasivos, productos de, acá damos Zell Reward, acá otra vez USDZ Reward, acá también DAI Reward. Todos estos son intereses pasivos que recibo cada semana y los estoy recibiendo en Zell. Es decir, me están pagando en Zell y como te dije anteriormente, mientras que elijas cobrar en Celsius, en la aplicación nativa de Zell vas a recibir más, mucho más interés. Así que ya te digo, esta plataforma la recomiendo un montón y justamente acá tengo plata metida. Para depositar una criptomoneda es muy sencillo. Vamos acá abajo a la parte de Transfer Coins y acá nos aparece Ethereum por defecto. Podemos elegir Bitcoin, podemos elegir Ripple, podemos elegir Litecoin, alguna criptomoneda estable como el TrueSD, Tether. Recordemos que si depositas una cripto estable, sí o sí tienes que mandarla por la red TRC20. Celsius aún a día de hoy no acepta TRC20. Colocas tu dirección de Celsius en el lugar donde vos tengas tus criptomonedas y envías y ya con eso sería todo. Muy sencillo, muy fácil la verdad. Yo te recomiendo el interés pasivo acá, que la verdad que es muy bueno y te pagan todas las semanas. Por último, la tercera plataforma que yo te voy a recomendar es la plataforma de Nexo. Nexo es lo mismo que Celsius, es la competencia directa con Celsius. Es una plataforma que se dedica también a los préstamos criptográficos, es decir, préstamos en criptomonedas. Pero también te pagan un interés por dejar tus criptomonedas dentro de la plataforma. Podemos ganar hasta un 12% de interés. Y ahí también va a ser como tipo igual que Celsius, también nos van a ofrecer pagarnos en la criptomoneda que depositemos. O también nos van a pagar en su token nativo, que es el Nexo token. Por último, también contarte que el Nexo también ofrece préstamos a una tasa de 6,9% anual. Tengamos en cuenta que Celsius ofrece préstamos a 1% solamente. Acá más o menos vemos la cantidad de interés que podemos recibir en las monedas. 12% en Tether, un 12% en USDC, en general en CryptoStars un 12%. Pero me parece que esto es muy mentiroso porque en realidad creo que llegas a un 12% si elegís cobrar en Nexo token. Quédalo acá, Nexo token. Si no cobras en Nexo token, si decidís cobrar intereses en las criptomonedas que deposites, baja un poco más el porcentaje. Baja 10%, cocin 6%, repeat 6% también. Así que esto sería básicamente... Esto Nexo yo lo usé hace un tiempito. No sé si habrá cambiado mucho. Te pagan intereses todos los días, así que eso también es un poquito diferente a Celsius. Así que también la considero como una buena plataforma de inversión. Así que ahora te voy a mostrar cómo funciona la aplicación de Nexo en el celular. Esta es la aplicación de Nexo. Acá aparece cartera, exchange, tarjeta y demás. Si vamos a la parte de cartera, acá podemos ir, apretar en la criptomonedas y vemos cuánto vamos a recibir. Vieron que es un poquito muy mentiroso lo que dice en la página de Nexo porque en realidad si depositás Bitcoin te va a dar un 4% de interés anual en Bitcoin. Y creo que podés elevarlo a 8% si decidís cobrar. En Nexo token, ves acá está. Si elegís cobrar en Nexo token vas a recibir un 2% más. Es decir que vas a recibir un 6% de tus Bitcoin pagados en Nexo. En el token Nexo. Bien, para depositar es muy sencillo. Por ejemplo, clickeas en Bitcoin, colocas en recargar y acá te aparece tu dirección para copiarla en el lugar donde vos quieras enviar tus criptomonedas. Lo mismo con Ethereum, recargamos y acá podemos copiar nuestro código. También solamente acepta ERC20 como red para mandar criptomonedas o Ethereum. Así que ten en cuenta eso que los fees sean un poquito más caros. Pero por ejemplo podés enviar Litecoin que es una moneda que tiene muy bajo fee y también es una red que anda muy rápida para si querés depositar. Y después podés cambiarlo a otra criptomoneda. Por ejemplo, podés cambiar Litecoin a Tether y ahí ya podés hacer el cambio. Y ya habiendo hecho el cambio podés ya poder tener una criptomoneda estable que te van a pagar un 8% anual. Así que no tengo nada en Nexo porque yo sinceramente me migré a Celsius. Así que, pero es 100% recomendable justamente porque yo en su momento la usé y la verdad que te paga intereses todos los días de forma diaria está realmente muy buena. Eso sería todo. La verdad que es muy sencillo, muy fácil. Tres plataformas donde podés dejar tus criptomonedas que son relativamente seguras. Por ejemplo, Celsius tiene 21 billones de activos manejados ahí en la plataforma. Y a lo que voy con esto es que son dos plataformas que realmente son recomendables, que la gente deja su dinero ahí y que justamente también puede obtener otros beneficios como tener préstamos en criptomonedas y demás cosas. Y bueno, ya sabemos que Binance es un exchange enorme, es el más importante del mundo. Así que tenés un sinfín de herramientas más aparte de los stacking o de los ahorros bloqueados. Así que nada, animate. Si sos hoarder, animate a hacer trabajar tus criptomonedas. Aparte de la volatilidad que tienen, te recomiendo estas plataformas para que justamente ganes. Si la moneda sube, ganás con esa subida. Y también podés ganar intereses que te pagan estas plataformas por dejar tus criptomonedas ahí totalmente confiable, totalmente seguro y totalmente estable. Espero que te guste el video, espero que te sirva. Acordate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video que suba si YouTube te avisa cuando suba video. También podés unirte al grupo de Telegram y también seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. 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 Chau.